chicos cómo están espero que se encuentren muy bien yo la verdad mis chicos estoy pero bien bien nerviosa porque pues como ya se dieron cuenta en el título del vídeo hoy le voy a hacer una bromita richie bueno una bromota verdad le voy a decir que estoy embarazada de nuestro hijo número siete y que no quiero tenerlo así de que vamos a ver cómo reacciona a nosotros si nos hacemos bromas chicos de vez en cuando pero pues nunca le he hecho una broma si esté grabando lo y menos así de pues de esto de diciéndole que estoy embarazada la verdad no sé cómo vaya a reaccionar yo la verdad no me he operado todavía puedo tener hijos y este propone otro ya desde que nació nuestro último niño decidimos ya no tener más cerrar la fábrica bueno uno no tiene que decir que cerrar la fábrica la verdad mientras mientras uno no se opere yo creo que está uno esté poco propensa que quede embarazada pero nosotros cuidamos muy bien para que no pase eso y pues si decidimos hay disculpenme si me voy en media media ronquita chicos pero hay otra vez me volví a enfermar y olvídense me puse bien mal y apenas estoy saliendo de esta gripa pero bueno ya me desvié del tema y este y les digo pues ya ya desde el último niño decidimos ya no tener más niños ya quedarnos con pues ya con estos con estos seis que tenemos creo que es una familia bastante grande verdad y hasta nos pasamos pero yo amo a mis hijos estoy muy feliz pero si este le voy a le voy a decir eso que aquí ya tengo aquí ya tengo lista la la pruebita este no es mía esta es de mi hija cristal de que la tenía guardada ahí de cuando salió embarazada de su niño y pues si aquí tienes miren ahí están las dos rayitas y las dos rayitas quiere decir que pues está un embarazado así de que pues no sé no sé chicos no sé cómo vaya a reaccionar Richie yo creo que si le va a dar mucho gusto verdad cualquiera y luego pues le voy a decir todavía que no lo quiero tener no sé cuál va a ser su reacción la verdad este y pues ya ya no tarda en llegar ya me avisó que ya viene pues en camino así de que pobrecito lo voy a lo voy a cómo se llama lo voy a recibir con esta con esta noticia así de que pues chicos y esperamos que me salga bien la la bromita voy a esconder la la cámara y entre las florecitas que tengo ahí y pues ojalá no se dé cuenta de nada este sí pues él se acuesta de aquel lado y por eso es que tengo la cámara por eso es que quiero poner la cámara de aquel lado para ahí este ya que él se acueste y yo me voy a acercar ahí con él y ya le voy a le voy a decir a ver a ver vamos a ver qué es lo que hace qué reacción toma no espero que no se vaya a enojar este pues no sé vamos a ver vamos a ver qué pasa aunque chicos así de que deseen bien suerte así que ahorita me voy a poner a acomodar la cámara y al estarme para cuando él llegue ok nos vemos a ratito bueno chicos ya estoy aquí acomodando la cámara quiero este taparla aquí contra las nuevas flores y aquí tengo aquí tengo un marquito también para que para que no vaya a notar él se va a poner aquí más o menos de este lado y él nunca anda volteando para ningún lado así de que él va a estar aquí yo me voy a poner de aquel lado y este y pues ya o aquí algún ladito y le voy a soltar la bomba a ver qué a ver qué hace nada más que no sé si esté agarrando un buen ángulo ahí la cámara esperemos que sí esperemos que puedan escuchar también bien por eso también decidí hacerla aquí en el cuarto para pues para estar más cerquitas a lo mejor de la la cámara y pues chicos tengo miedo ya no tarda llegar así de que pues decirme en suerte creo que ya llegó y ¿Cuántas flores? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Qué es lo que son? ¿Me traen estas flores? ¿Para qué? Mira, otra vez ¿Ya no habías traído? ¿Cuándo? ¿O si no cuál era? ¿No? ¿Y la amistad? Ah, pero ellos son pequeños entonces ¿Y estas son pequeños entonces? A ver ¿Qué conoces? Por aquí te estoy esperando que vengas ¿Estás serio? ¿Qué traes? ¿Por qué? A ver, déjale quito Para que no le des el precio Déjalo, ¿cómo es? Si no, si no ya no va a ser surprise Gracias, hijito De nada, mami Vente, pues, siéntate ¿Dónde? ¿De mi lado? Vente ¿Y qué bonito es la flores? ¿Sí, mi amor? ¿Y si te lo limpiaste aquí, profunda? Sí, andaba limpiando Déjala, pongo yo Vamos a ajustar un poquito ¿Cómo te fue? Ay, bien ¿Bien? ¿Cómo estuvo el tráfico? No, ahora ya me quedé bien de gusto Ah, sí Como quiera que sea Pues, sí, esto ya me dio una feira y todo Ah, sí Ya vamos de conectar el water here nomás Ya, ya me lo acaban entonces Ah, yo pienso que lo conecta ya Richi, te quiero decir algo ¿Qué, mamita? ¿Quieres que vas a ir a darle vuelta o qué? Y no sé cómo lo vayas a tomar ¿Por qué? ¿Estás triste? ¿Estás serio? No, pues, nomás es que Pues, es algo que no esperaba ¿Me esperaba de qué, mamita? Y no sé cómo lo vayas a tomar tú, papá A ver con qué me vas a salir ¿Quieres que te diga? A ver ¿Qué es eso? Pues, sí, la prueba del embarazo Ay, piedad, no Ay, piedad, pero Salió positiva Ah, pero, pues, sí ¿Qué no? Pues, sí, yo sé que nos estamos cuidando Pero yo no sé qué pasó Ay, pues, yo, yo por mí Aunque ya estamos viejitos ¿Te da gusto? Pues, a mí sí, mamita Pero es que también te quiero decir otra cosa, Richi ¿Qué? Es que yo no lo quiero Ay, ya no la chingué Pues, es que ya Ya habíamos dicho que no íbamos a tener más hijos Y la cosa es que digamos que ya no Pero, ¿y qué? ¿Si se pega? Pues, sí, pero yo ya me había hecho el ánimo Como que ya no quería tener más Y, borrito, yo Yo, la verdad, yo no quiero tener más Ah, pero eso va a ser Va a ser que tú no quieras ¿Y yo qué? Pues, por eso te estoy diciendo Pues, es mi cuerpo Ah, es lo que ya te iba a decir Me vas a decir Como que, eh, este es mi cuerpo Y que, ¿sabes qué? Ricardo Pues, es que ya Yo siento que ya 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 no estamos para criar ahorita Ni yo Mija, el bebé ¿Qué culpa tiene que tú quieres cuidar tu cuerpo también? No, no es eso Eso, no es eso Pero yo ya no quiero No, no sé Ya no quiero tener hijos Ya me habíamos dicho que ya no lo quería Y yo no sé Como que ya me lo hice en la mente De que Y, pues, sí, yo cuando Me hice la prueba No lo podía creer De verdad Dije, no, no Y si es una princesita, mami Ya le toca a la princesa Mira, si estoy embarazada Ahorita nada No se sabe Es una cosita de nada Porque yo creo Apenas tengo una semana de retraso Así de que, pues No, todavía no ¿Qué por andabas así Medio buena estos días o qué? Pues, sí Porque también Es que No te decía nada Porque dije No, bueno A lo mejor Ayer De cualquier cosita Te salimos mal No, pues, sí Yo te andaba Más de eso, ¿eh? De que Haciendas así, ¿eh? No, pero, pues, yo no sabía Apenas hasta ahora Me hice la prueba, Ricardo No, 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 no Pero, pues Estamos bien Económicamente Porque No, ni también Y no Y además No es eso Entiende que no es eso Yo no quiero ya Tener niños, Richie Ya Es que te imaginas Volver otra vez A empezar desde el principio Y eso O sea, que ya O sea, de todas maneras Ya, pues Ya no estamos Para Yo sé que Eso no tiene nada que ver Verdad Pero no No tanto eso Sino que ya somos Una familia grande Ya para qué más Niño, Richie Yo sé Yo también Yo soy de las personas Que también estoy Pues en contra De eso Del aborto Y eso Pero es que A veces Uno Uno Se te hace fácil Opinar Pero ya Cuando estás En el momento Ay, es que No sé Sí, yo sé Yo sé Que Pueden decir Ah Que el aborto Pues me acabo de Que Pero Yo no sé Cuidado Pues hasta Para acá No, pues No, pues ¿Qué quieres que te diga? Pues yo quiero que me apoyes, Richie Es que Es que ¿Te imaginas otro niño ahorita? ¿Para qué otro niño? ¿Qué vamos a hacer con otro niño ahorita? Pues empezar de nuevo ¿Cómo dices tú? ¿Ves? Mejor que no tengamos ya ninguno ¿Tú? No, mamá No, no A mí no Así me decían No, ya Le van a estar Ya Anteriormente Entonces, ¿qué? ¿Lo hacemos mejor? ¿Qué? No Y es que me hice dos La verdad me hice dos O sea, ya tengo la otra Y pues No mal Y por eso ya estoy bien segura Y tú sabes que siempre que he salido embarazada Con una prueba de embarazo Que me haga luego Es que sí es cierto, Richie Pues mira, te digo Estamos a tiempo Todavía estamos bien a tiempo Y vuelta ¿Y la ir a México qué? Pues por eso, ya ves Entonces, sí No, no, no Pero Si te me quedo embarazada Todavía no vamos a poder ir Ni a México Ok Yo no Yo no sé Pero yo Así Así Hay que tener Tomá No, mamá ¿Y cómo crees que te voy a dejar que...? Bueno, pues Yo se lo voy a hacer Porque ¿Y qué? Es mi cuerpo No, no, no Nada ¿Qué es mi cuerpo? Nada de eso Nada de eso A ver cómo lo hacemos Pero si yo no lo quiero ¿Qué? Y yo Yo sí lo quiero ¿Qué nada? No, pero pues yo no 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 empieces No empieces con cosas Ya somos mucho Pero igual también Tú ya, Cristal También No estar con nosotros Seguiríamos siendo Los mismos ocho No, pues yo ya decidí ¿O por qué dices tú O por qué dices tú Que lo quieres Que lo quieres tirar Por los malos momentos Que hemos pasado Anteriormente? No, pues yo nomás Ahorita no quiero Ya tener niños Nada Bien, pues yo nomás Quiero decirte esto ¿Cómo crees que vas a hacer Eso tan bien tú? En ese caso Está bien Mejor Esperemos a ver A ver si realmente Sí estoy Pues si ya salió Que sí Es que sí estoy Ricardo Bueno, pero Pero de todas maneras Este No, no, no Tú tenlo No, yo ya Decidí yo que no No lo voy a tener Y la piedra No, o sea No, no No la jodas No, no, no Nada de eso ¿Y por qué te da risa? No, pues es que Pues me da risa De que ¿Cómo voy a creer Que ahorita ya salí Voy a salir embarazada Si nos estábamos cuidando Muy bien Yo no sé Tenlo Tenlo Y si tú ya Quieres salir mal conmigo Por tener una criatura Pues yo no sé Pero si ya no va a ser Problema Problema Del niño Yo no más te estoy diciendo Yo no lo voy a Nomás te estoy diciendo Que estoy embarazada Pero no lo voy a tener Y chilla ¿Por qué no? No, porque no Y si yo lo quiero Y si yo lo quiero No, pero pues es mi cuerpo Ahorita yo decido Porque es mí Sí, porque es tu cuerpo Y eso ¿Qué culpa tiene la criatura? Yo sé que no tiene la culpa Yo sé Pero yo también Ya no quería Hay hijos ahorita Ricardo Pero eso ¿Y eso qué? No, no, no ¿Cómo que eso y qué? Alcalde dice Que sería fácil Como no lo vas a cuidar tú Yo no lo voy a cuidar Te ayudo con ellos No, yo sé que sí Con todo te ha ayudado bien Que es más Hasta no me decías Que te extrañaba Yo cuando me quedaba contigo Cuidarte Y todo eso Pues fue que terminaba Y ahora Ya me acostumbré Yo a no tener niños Ricardo Y estoy acostumbré No, no, no No, pues yo no No, yo te dije Y si me aferro A que lo A que lo tengas ¿Qué? No, pues no No, no No, no No, no No, tu hotel ¿Qué prefieres? Que Acabas esto Mejor nos divorciamos ¿O qué? No, te divorciarías De mí Por eso Ya están tocando Los míos en la puerta Por eso No me gusta Laquear ¡Ey! Diles Diles que ahorita ¿Qué pasó? No, es el baby Ok, ve contame ahorita Sí Ricardo ¿Te divorciarías conmigo Por eso? Sí, de veras Oye, pues es que También te No, es que no sé Pida, pues ¿Cómo te vas a atrever También a hacer eso? No Este niño Baby Ven, pues Siéntate aquí Bien Pues nomás Quiero que te Si te divorciarías De mí Richie Por eso Dame Me das la criatura No le das Ay, ¿cómo crees? Richie ¿Qué? Es una broma Una broma ¿Y esto entonces qué? Loca ¿Por qué? Es de cristal De cuando está abrazada Y estoy grabando Mira, ya está en la cama Perdóname Perdóname ¿Y Rari que escondiste el teléfono? Pues ese era el chiste Que no miraras Ay, yo traigo Yo traigo Traigo usted flores No es nomás Por eso me sentí Por eso me sentí más feo Chico Porque miren nada más Todavía se viene Richie Y me trae flores Toma, mi amor Toma, mi amor Toma, una poquita Y se le va Déjale a nuestra La pone el testillo Ay, chico No podía Yo ya Sentía tan feo Desde que llegó Y me dio el ramo De flores Dije ¿Cómo le voy a hacer Esa broma? Pobrecito Pobrecito Eres mi Richie Richie Ay, ay, ay ¿Y qué te emocionaste? ¿Sí te dio gusto? Ay, a mí me sacó así Mira, a mí me sacó así Es que no, Seira Mira este monito Y ya está grande Y el otro pequeñito Hasta que él lo abrazaría, ma ¿De verdad? ¿De verdad de quién es? ¿Eh? ¿De quién es? No, no Es prueba de cristal De su baby Del año pasado Ay, sí Mira, papá Matosores Ya me estaba calentando la cama Mami, mira Matosores Sí, mi amor Y ahorita me trajo otras Tu papá Oh, my God Ay, Richie Amso horrible ¿Cómo crees que yo De veras Si llegara a tener embarazada En la vida Haría yo una cosa así Al contrario Bienvenido Nunca, nunca En la vida Yo abortaría A mi hijo Más Y fíjense El año pasado Sí, también ella decía Que a lo mejor Sí, que a lo mejor Sí Pero ya Una vez Ya cuando salió Cristal Pues ya Como que ya No, ya No, ya Es que yo ahorita Yo ya Pues antes Yo también decía Ricardo Ay, tengo una de otro baby Y eso Pero no, chicos Ya, ya no Ay, Richie Perdona Perdona Te digo Que hasta la cara Me calentaste Sí, hasta se te ve La carita roja Oh, my God Te digo Ya no te vuelvo A traer flores Mejor Así de que pues Bueno, chicos Pues ya hasta aquí Vamos a dejar La bromita De verdad Que sí me sentí Muy mal con Richie Perdóname, mi amor Y este Y bueno Pues espero Que les haya gustado Este Si fue así Regálanos un like Díganos si Pero has dicho Que estabas grabando Pero le han puesto La cachicha Pero no Pues entonces ¿Cuál va a ser Entonces cuál iba a ser El chiste Este Díganos si quisieran Que les siguiéramos Haciendo bromas así O de alguna otra Y para ir Denos un ejemplo Esperamos que les haya gustado Mucho esta Y bueno Pues ahora sí Nos despedimos Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos En el siguiente videíto Adiós Chau